Yo te amo, por la paz que tú me das de tu mano, recibo seguridad, necesito de tu fuente Y en verdad tu amor me hace fuerte, te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición, te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Y tú eres mi bendición A reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final Aprendí a no quedarme en el suelo, que por eso suelo es temporal Toda arriba me mandas con suelo y no cambia, siempre eres igual Es necesario que yo te busque a diario, pueblo del Calvario, por eso te llamo y te sigo Es necesario que yo te busque a diario, pueblo del Calvario Por eso te llamo y te sigo, te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Y tú eres mi bendición Por lo que hiciste bien, que hice tu vida por mí Por eso estoy aquí, por el benefactor y no los beneficios Por el amor tan grande de aquel sacrificio No son los panes, no son los peces Lo que me motiva para que yo se me exprese Tú lo sabes todo, conoces mi intención Es necesario que yo te busque a diario, pueblo del Calvario Por eso te llamo y te sigo, es necesario que yo te busque a diario, pueblo del Calvario Por eso te llamo y te sigo, te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Y tú eres mi bendición Yo te amo por la paz que tú me das de tu mano Recibo, te sigo, te sigo, te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón